Ya son las 7 Y también para todos aquellos que están ahí Pendientes a través de la web A través de www.tv5monteria.co Y www.canaanestereo.fm Además, recuerda que tenemos para ti Una herramienta indispensable Que te permite ver la señal De nuestro canal en cualquier lugar Y a través de nada más y nada menos Que a través de tu dispositivo móvil Tableta, cualquier tipo De este tipo de tecnología En la cual tú tengas una conexión a internet Puedes entrar a www.tv5monteria.co www.tv5monteria.co Y ahí tienes la señal de nuestro canal Para que no te pierdas Absolutamente nada de nuestra programación Entonces hoy tenemos un martes Muy especial, un martes Donde hoy vamos a hablar temas de medio ambiente Normalmente nos acompaña La doctora Jimena Mestra Pero hoy tenemos a un grupo De la Red de Jóvenes de Ambiente Del Gobierno Nacional Red de Jóvenes que ella encabeza Y que van a estar hablándonos el día de hoy Vamos a hablar el tema sobre los residuos Sólidos Esta vez vamos a ampliar un poquitico más La información para que todos ustedes tengan Ese conocimiento que se debe tener Ese cuidado Que son, cual problemática hay Todo este tipo de información Para que estemos muy bien informados Y yo primero les doy la bienvenida Niños, bienvenidos Micrófono por favor Así es Bueno, ustedes Primero hablemos un poquitico Hacen parte de los jóvenes de ambiente Hace cuánto tiempo pertenecen a la red Pues en este año que venimos Es que estamos participando En las actividades de la red Y de todas las campañas Que se hacen en esta ¿Qué los ha motivado A ser parte de la red? Bueno, nosotros somos estudiantes De ingeniería ambiental De la Universidad de Córdoba Estamos en quinto semestre Y actualmente estamos En un semillero de investigación De manejo de residuos sólidos Entonces esta es nuestra motivación Y somos dolientes del medio ambiente Por esto Trabajamos en eso Así es ¿Cómo llegaron a enterarse De la red de jóvenes? Hola, buenos días Bueno, Jimena Y la red que estaba Hicieron una convocatoria En la Universidad de Córdoba Y llegamos por accidente La verdad Pero bueno Muy complacidos de estar aquí Nos ha gustado mucho Y nos quedamos Ah, bueno Y una invitación también Para todos aquellos Que hagan parte de la red Empecemos con nuestro tema Del día de hoy, muchachos Y es Y niñas Los residuos sólidos Empecemos por el concepto básico ¿Qué debemos entender? Todos los que estamos escuchando Y todos los que estamos mirando ¿Qué son los residuos sólidos? ¿Cualquiera de las dos? Bueno Los residuos sólidos Son todos esos residuos Que se generan Por la actividad humana Ya sean domésticos Industriales Urbanos Son todos esos Nosotros aquí Comúnmente le llamamos basura Pero los residuos Tienen un gran potencial De aprovechamiento Que nosotros A lo que nosotros No le damos el valor Que necesitan Y de eso venimos A hablarles hoy Así es Entonces Bueno A partir de esto Debe haber Bueno Con todo lo que hemos avanzado Debe haber una problemática En torno a esto Y Obvio Un cuidado Que debemos tener Y es lo que vamos a aprender Con ustedes el día de hoy ¿Cuál es la problemática? Pueden hablar los tres Si quieren Que hay en torno Al manejo de los residuos Bueno Claro Lo que ocurre Es que El consumismo Nos ha llevado A algo Extremadamente dañino Para el medio ambiente Cada vez compramos más Y no tenemos conciencia De lo que estamos generando Además No se le da Un correcto tratamiento A todos esos residuos Que tienen un gran potencial De aprovechamiento Y La basura Nosotros la colocamos En la puerta de la casa El camión se la lleva Y ya Desaparece el problema Pero en realidad Eso no se va Eso Se transforma En contaminación Ya sea en los suelos En el aire En el agua Contamina nuestra agua Y además Es una Cantidad de energía La que se gasta En producir Un envase O una botella plástica Y nosotros Ni siquiera La reutilizamos Y ese es el mayor problema Mauricio Bueno También También tenemos problemas En cuanto al manejo De residuos sólidos Porque esto se convierte En un problema De salud pública Si Observamos Botaderos A cielo abierto Aquí en la ciudad Entonces Esto trae Flagas Ruedores Y esto se convierte En un problema De salud pública Que debe ser tratado Así es ¿Qué otra problemática Trae consigo La generación De basura? Yo A ver Señorita Comúnmente Aquí en Montería Vemos por las calles En los lotes Que están vacíos Vemos tiraderos De basura Unos montones Y eso es muy Común aquí en la ciudad Y en Latinoamérica También Entonces Es porque No hay una conciencia Ambiental Que nos haga Utilizar esas basuras O decir Yo voy a recoger Ese papel que está ahí O si vemos Que otro lo tira No decirle nada Entonces Lo que queremos Es crear Esa conciencia Ambiental Hay países En los que Se utiliza Bueno Por lo menos En Suecia Ahí utilizan La basura Y la reciclan Entonces Ellos Tienen un sistema Tan organizado Que la basura Se les acaba Y ellos necesitan Importar De Noruega La basura Para poder seguir Reciclando Allá la gente Tiene Una conciencia Ambiental Es educación Es algo Que no es obligación Es algo Que ellos ven Como algo normal Parte de su cultura Entonces Ahí lo que Lo que están haciendo O sea Ayuda Demasiado al ambiente Entonces Es como algo Un ejemplo A seguir Para nosotros Entonces Porque aquí No hacemos eso Aquí en Montería O aquí en Colombia Así es Bueno También hay que decir Que esto no se ha logrado Con un año Dos años Son aproximadamente 30 años Que lleva el gobierno De Suecia En conquistar esto Eso para la gente Allá es como Lavarse las manos Antes de comer Entonces Es algo En lo que Hay que trabajar Mucho Además ellos También se benefician Ellos Con esa basura Generan energía Si una persona Sueca Llega aquí a Colombia O cualquier país De Latinoamérica Pensaría que El dinero está regado En las calles Porque ellos Les descuentan Un 40% De los residuos De la luz Un 20% Del gas Hasta en el transporte Público Por el hecho De clasificar Sus basuras Porque no clasifican Solo en orgánicos O inorgánicos También clasifican En 7 Distintas bolsas Y las sacan Por barrios O sea Es un sistema Muy organizado Y les ha llevado Mucho tiempo Pero Rinde unos frutos Inmensos Sí Así es ¿Y qué pasa En la ciudad De Montería? Bueno Montería es una ciudad Que tiene botaderos A cielo abierto Se producen Aproximadamente 4.000 toneladas De basura Mensual Y solo hay cobertura En el 65% De la ciudad La zona rural No tiene cobertura De basuras Mau les puede hablar Un poquito más de eso Mauricio Bueno En Montería Hay una problemática Grande Debido a que El sistema De recolección De basura Solamente cubre Como dijo María Alejandra El 65% De la ciudad Y no cubre El sector rural Solamente El sector urbano Entonces Aquí Encontramos Basureros A cielo abierto Incineración En las calles Contaminación Del río De todas Las fuentes De agua Y bueno Se supone Que se han debido Gestionar Que es una política Ambiental Una política ambiental Que se creó Que creó El gobierno nacional Fue incentivar La creación De PEGIRS Que es un plan De gestión Integral De residuos sólidos El cual Permite El cual Obliga A todos los municipios A gestionar El buen manejo De los residuos sólidos Para evitar Esa contaminación Para evitar Las enfermedades Para disminuir Los problemas De salud pública Y para En sí Colaborar Y Mejorar El medio ambiente Desde cada municipio Bueno Nos tocaste Es el tema Del PEGIRS Y Que En qué objetivos Tiene Concretamente Este 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 plan Bueno El PEGIRS De Montería Tiene como primer objetivo La gestión ambiental La Conciencia General Conciencia ambiental Ese es el primer objetivo Esto se hace Principalmente A partir de los colegios Vemos que la población infantil Aunque parezca mentira Los niños son Quien más fácilmente Captan El mensaje Y Desde la Desde Incentivar a los niños Ese valor O como un principio Eso significa Que ellos lo van a mantener Por el resto de su vida Y eso es Es Uno de los objetivos Principales De esta También Fortalecer El sistema De recolección De basura Debido a que Este es Como ya había dicho Solamente cubre El 65% De la De la ciudad Entonces la idea Es ampliarlo en cobertura Continuidad También fortalecer El sistema De barrido Sabemos que No es la ciudad Más limpia No es la que más La que más se barre Sino la que menos se ensucia Pero de todas formas Es necesario Tener un buen sistema De barrido Para mantener Ordenada la ciudad Bueno También Está El más importante De los objetivos Pienso yo Pues como ingeniero ambiental Como futuro ingeniero ambiental Pienso que El principal Objetivo Es el aprovechamiento De estos recibos sólidos Porque la idea es Enseñar a la gente Cuáles son los beneficios Que tiene Reciclar Que tiene Reducir Que tiene Reutilizar Entonces Ante esta Ante toda la problemática A la que estamos Enfrentados ahora Eso es lo mejor También Tenemos como objetivo La buena disposición De los De los recibos sólidos En el relleno sanitario Aquí en Montería Hay un relleno sanitario De lo más grande Es el Es el El actual Él tiene vigencia Solamente hasta el 2020 Vigencia ambiental Solamente hasta el 2020 Entonces es Hay que ir Como Disminuyendo el volumen De residuos Que son enviados a esto A este relleno Porque luego Vamos Se va A cumplir A cabalidad Todo su ciclo Antes de que se Antes de que se Acabe la vigencia ¿Cómo sería entonces Una gestión integral Para manejar Estos residuos? Niñas Bueno la gestión integral Es un proceso Aquí en Montería No hay pero O sea Si se ve Pero no es un proceso Que se cumpla cabalidad Lo que debe haber Es que hay una ruta Que sea Para Los residuos Que son ordinarios Que no se pueden reciclar Y una ruta Para los residuos Que si se pueden reciclar Entonces Como no se cumple La cabalidad De eso Hay una pérdida Porque esos residuos No se aprovechan Entonces Ese sería el manejo ideal De residuos Que se debería hacer Y entonces ¿Cómo podríamos nosotros Aquí en Montería Y todos los que nos están Escuchando Y nos están viendo Aprovechar entonces Los residuos Eso también es algo Muy importante Está bien No lo estamos haciendo Pero entonces ¿Cómo lo hacemos? Bueno Primero que todo Tenemos que entender Lo que es el concepto De aprovechamiento El concepto de aprovechamiento Es utilizar Es Esos materiales Que encontramos En los desechos Aprovecharlos Entonces se puede hacer Mediante reutilización Mediante reciclaje Mediante incineración Con obtención de energía Y con producción De compostaje Entonces Desde nuestras casas Podemos iniciar acciones Que controlen El exceso De los residuos Que encontramos